Se que es inútil reír, es inútil llorar Si lo nuestro acabó, amor de pesar, amor de pesar No quiero que finjas dolor, no te guardo rencor Si la vida es así, amor de pesar, amor de pesar Al ver que te vas, no sé si reír, voy a echarme a llorar Totalmente ya Al ver que te vas, no sé si reír, voy a echarme a llorar Totalmente ya Música Sé que es inútil reír, es inútil llorar Si lo nuestro acabó, amor de pesar, amor de pesar No quiero que finjas dolor, no te guardo rencor Si la vida es así, amor de pesar, amor de pesar Al ver que te vas, no sé si reír, voy a echarme a llorar Totalmente ya Al ver que te vas, no sé si reír, voy a echarme a llorar Totalmente ya Al ver que te vas, no sé si reír, voy a echarme a llorar Totalmente ya Al ver que te vas, no sé si reír, voy a echarme a llorar